Nos tocó como institución sufrir esta ola de inseguridad y delincuencia que vive la ciudad y el país. En horas de la noche o madrugada, pues ingresaron a los espacios en donde atendemos y venimos trabajando como Unión Nacional de Educadores, de donde se sustraen el computador de presidencia, tres de las computadoras que fueron donadas por la ciudad en el momento de pandemia. Con esas computadoras atendíamos a los niños que no tenían conectividad. A más de herramientas electrodomésticos que tenemos en el Comité Ejecutivo. Y en realidad la documentación ya en papeles y virtual, pues no podríamos saberlo en este momento. Personal de Criminalística y PJ está haciendo el levantamiento de los espacios. Esperemos que podamos tener acceso a las cámaras de video, poder recuperar la información, sobre todo, que es lo que nos preocupa, información sensible para nuestros afiliados, porque están números de teléfono, correos electrónicos, datos de ellos. Y eso es lo que realmente nos afecta en gran medida. ¿A cuánto asciende el servicio? Así, a grosso modo, podríamos hablar por el tema de herramientas, computadores y demás, unos 3.500, 4.000 dólares, solamente en cuanto a esos elementos. De allí a la información, pues es un elemento incalculable de valor. Al parecer, escalaron unos 6 metros de altura que está entre el piso del parque y el balcón. Y por allí, pues lastimosamente rompieron la puerta que da hacia Presidencia e ingresaron hacia los otros espacios.